Adquirir piezas para nuestros espacios siempre tiene que ser una compra inteligente. Debemos saber seleccionar dentro de la variedad de opciones, utilizando los sentidos y muchas veces imaginar la adaptabilidad y eficiencia de los productos. Y ahora en Casa Cerámicas Norte también contamos con la línea de sanitarios Mate, con detalles en acero inoxidable y con tecnología de doble descarga. Llegan para impresionarnos, elegantes, sofisticados y muy acorde a las nuevas tendencias. Casa Cerámicas Norte, materializa tus sueños.